Vamos a ver, límite cuando x tiende a más infinito de raíz de 3x cuadrados más 4 menos raíz de x cuadrados más 1. Si tú haces este límite sustituyendo infinito, te da infinito menos infinito que una indeterminación. Bien, ¿cómo se resuelve? Pues la única manera es multiplicando y dividiendo la expresión por el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Pues multiplica arriba y abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué resuelves así? Primero. Arriba o sea el productor notable. Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y abajo lo dejas como está. Pero tú ya sabes que esto tiende a cuánto? A infinito. Esto tiende a infinito. Y ahora ve a qué tiende esto. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrados menos x cuadrados más 3 partido raíz de 3x cuadrados más raíz de x cuadrados más 1. Por nada. Este es de grado 2. Y este es de grado 1 porque tiene las x cuadrados. Como este tiene más de grado que este, esto tiene infinito. ¿Vale? Pero no ve a otro que se te van a ir las x cuadrados. Por ejemplo, y mirate que en vez de darte esto, te tira esto. ¿Cuál sería el límite? Esto depende de X Esto depende de X también El límite de esto sería 2 Y el alabado sería Raíz de 3 Más raíz de 1 ¿Vale? Que son los coeficientes que hay delante del X cuadrado Pues eso quedaría 8